Más de 200 productores de queso y mezcal de municipios de la región norte del estado de Guerrero participaron en la segunda feria regional que se llevó a cabo en Iguala donde ofrecieron una variedad de sus alimentos y bebidas hechos de manera artesanal y con una diversidad de sabores. En el zócalo de este municipio cuna de la bandera nacional, los productores de los municipios de Taxco, Acapetlaguaya, Coetzala, Teloloapan, Buenavista de Cuayar, entre otros, dieron a conocer la variedad de quesos típicos de la región. Asimismo, ofrecieron una variedad de mezcal hecho de manera artesanal y algunos elaborados con un toque de sabores, combinados con frutas para tomarlos como aperitivos y otros utilizarlos en la coctelería. La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado dio a conocer que a nivel nacional Guerrero ocupa el segundo lugar en producción de mezcal y en el 2016 se elaboraron alrededor de 1.7 millones de litros de este producto. También anunció que en diciembre próximo ya está concertada junto con ProMéxico una reunión de negocios donde vendrán al puerto de Acapulco 40 compradores internacionales para poder degustar y conocer el mezcal que se produce en Guerrero. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.